Hoy, en 678, Caso Papel Prensa, denuncia por espionaje. La Comisión Fiscalizadora de Papel Prensa denunció un posible caso de espionaje dentro de la compañía de capitales mixtos. Nos hemos encontrado que han plantado un grabador que está grabando. Desarrollábamos dos audiencias muy importantes. En el marco de la investigación que está desarrollando la Comisión Fiscalizadora, por presuntos retornos dentro del ámbito de Papel Prensa, donde está denunciado Jorge Noceda, Mañeto, como que era una operatoria normal y habitual, y estamos haciendo esa investigación. Es una nueva maniobra para dilatar la investigación. Ya la semana pasada tampoco vinieron. La semana anterior traen a una persona que fue catalogada como abogado, un conocido nazi dentro de la Argentina, realmente de suaje pinto. Ya han utilizado todas las argucias para trabar la investigación que estamos tratando de llevar adelante. La radio ataca. La relación entre las esposas de Ciro James y Rodríguez Larreta. Otro dato a investigar. Una nota que salió en Miradas al Sur. El título es una tortura para Macri. Ollarbides llamara a indagatoria a Bursaco y a la mujer de Rodríguez Larreta. Larreta admitió que su esposa trabajó con la de Ciro James. Surge que hubo 16 llamados telefónicos entre la esposa de James y esta señora, Bárbara Díez, que es la esposa del jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires. Macri y la institucionalidad. Pero hoy me toca a mí justamente dar esa batalla por las instituciones en defensa de la verdad. Tiene una pérdida de equilibrio semántico. Es decir, creo que no entiende lo que está diciendo, ¿no? Decir que él va a salir en defensa de las instituciones es casi incurrir en apología del delito, ¿no? El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Toma de rehenes y asalto. Sigue el debate sobre la cobertura de los medios. Escuchame una cosa, ¿cómo llegaste hasta ahí, chilenito? ¿Cómo entras? No, no me pregunté eso. Vamos a hablar del robo. Bueno, ¿qué me querés contar del robo? Contame, ¿qué me querés decir? No, yo quiero que vengan las cámaras y nada más. Bueno, pero a ver, acá, aunque no te vea la cara, estás al aire, vivo por Telefe. Bueno, yo quiero que me enfoque. Pero no tengo cámara, pero sí estás al aire en Telefe Noticias. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo? Decí lo que tengas que decir. La estoy pidiendo y no me la trae. Me estoy pidiendo las cámaras y no me la trae. ¿Por qué no me la trae? Mientras hablaba con los medios, ¿él se enfurecía más o se ponía más tranquilo? Es decir, que adentro vos viste que las conversaciones con los periodistas lo perjudicaban y ponían en riesgo su propia vida. Yo le digo, le pregunto, ¿qué pasa si en su momento está en aire el pibe mata a alguien? ¿Qué haces? Vos no sos negociador. Conflicto Colombia-Venezuela. El papel de Néstor Kirchner. Vamos a poner todos nuestros esfuerzos para que en la región se puedan superar este tipo de diferencias y estas situaciones dolorosas que surgen. No voy a emitir juicio de valor sobre el tema porque nuestra tarea tiene que tratar de ayudar a encontrar ejes convergentes que permitan la construcción de este espacio latinoamericano por el cual estamos trabajando mucho. El conmovedor llanto de Lula sigue en las repercusiones. ¿Sabes? Yo vi o BNDES assinar un empréstimo de 200 millones de reais para la cooperativa de catadores de papel, ahí yo dije, ahora sí, este país... ¿Es el clima de despedida, presidente? No, yo creo que es el clima del reconocimiento de que las personas pasaron a perceber que el Brasil es de ellos. Cada persona se mide por el tamaño de su corazón, la tierra nos dice que es de nadie, la tierra no es de nadie, es de todos como la cálida luz que entra en la cuna y en la prisión. Estaré, 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 a donde salga el sol, beberé, 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 la luz de todos los colores cantando. Estaré, 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 a donde salga el sol, beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. La radio ataca. Edgardo Alfano intolerante con Ricardo Alfonsín. Eh, Alfonsín, entonces quedó superada la etapa en que los Kirchner hablaban pestes del gobierno de sus padres, digamos, eso ya está sepultado, ahora hay una buena relación. ¿Cómo va a estar sepultado? Yo no sé cómo puede extraer esa conclusión de lo que acabo de decir. Estoy diciendo que... Usted se enoja fácil con el periodismo siempre, ¿eh? Porque lo contradigo, le parece que... No, por la forma, por el tono que usa. Y bueno, pues todo tiene que ver con la conclusión que te acaba de sacar. La radio ataca futbolera. Riquelme versus Niembro. Vamos a hablar con Juan Román Riquelme. Yo dije en el comienzo del programa, y lo voy a sostener, la situación entre Riquelme y Boca está solucionada en un 99,9%. Yo dije eso, ¿y vos qué decís? Sí, yo le pregunto a usted dónde lo sacó. Ah, no, pero al periodista nunca se le pregunta la fuente. A lo que estaba hasta el lunes estamos peor. Yo no entiendo por qué tiene que decir. Está un 99% hecho esto. Eso me sorprende, por eso yo le pregunto a usted. Cuando yo te digo yo me reservo las fuentes, esto es un acto de estricto rigor periodístico. Pero lo que yo estoy en el mismo momento es arriesgando mi credibilidad. Es decir, si... Bueno, lo que usted dice es mentira. Una cosa normal sería que un dirigente de Boca se siente delante de la tele y diga. Y no mande a decir este rumor, porque si ustedes dicen que tiene una fuente, porque alguien lo mandó a decir a ustedes esto. ¿O no está así? No, mandar no. No es que te mandan. No, mandar no. Vos ya nada. Uno averigua, uno averigua. Bueno, llámelo como te quiere. Usted tiene que hablar con alguno del club para que digan esto. Vamos a ser claros. ¿Puede que no? Vamos a ser claros. Que quede claro que no me mandan, sino que yo arriesgo diciendo una determinada cosa. Otro día de buenas noticias. Uno, juicios por crímenes de lesa humanidad de cara a la sociedad. Derechos humanos. Televisarán el juicio a Videla, Buzzi y Menéndez. Dos, se casaron Andrés y Julieta. Aunque, filosóficamente hablando, considerarlo una buena noticia. No es ser demasiado formalista. El sí de una pareja de famosos ocurrió en el día de hoy. Se casaron en el registro civil de la calle Uruguay, aquí en Capital Federal, Andrés Calamaro y Julieta Cardinali. Tres, partidazo en el Monumental el 7 de septiembre. En el Estadio Monumental está confirmadísimo. 7 de septiembre es el partido entre... Falta poco. Falta muy poquito. Entre Argentina y España. Cuatro, tras el multitudinario corte de cinta, otra buena para Biolcati. Sigue subiendo la soja. Infobae, precio de la soja se incrementó 25 dólares en el último mes. Mueve, 6, 7, 8. Mágico, Diego, que provocara lumbalgia grado 4 a Enzo Trocero. Decime, ¿cómo ves al sexteto para esta night? 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos ojalá, nunca se llegue a 10 puntos. 6, a otro 7, a otro 8. De nuevo Maradona, de nuevo. Lo que es necesario es garantizar un crecimiento sostenido, que no sean solamente 6, 7 u 8 años y luego vienen y cambian políticas y entonces todo vuelve para atrás. Estaré, estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la paz de todos los colores cantando. Muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a 6, 7, 8. Ustedes saben, los acompañamos durante una hora y media en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo les va a todos? Hoy está con nosotros para compartir el programa nuevamente el periodista Hernán Brienza. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Bienvenido, ¿eh? Gracias. También está con nosotros el titular de la CIGEN, Daniel Reposo. Hola, Daniel. Seguramente vamos a estar hablando, Daniel, sobre la nueva denuncia que aparece en el día de hoy a partir de estas escuchas en una oficina por el tema papel prensa. Cuando decimos CIGEN, ¿qué estamos diciendo? Sindicatura General de la Nación, ¿no es cierto? Exactamente. Muy bien. Si quiere, lo podemos aclarar qué significa, a qué parte se dedica la CIGEN, Daniel. Sí, el organismo realiza el control interno de todo el sector público, depende directamente de la Presidenta de la Nación. Es un organismo que tiene que contribuir con las políticas del Estado, marcando como órgano rector los aspectos normativos y mostrando una fotografía a cada responsable de la gestión para que mejore su accionar. Es propio del control interno del sistema Glosajón y después está el Congreso que es quien fiscaliza a través de la Auditoría General de la Nación. Muy bien, vamos a tomar otro tema como principio del programa. Tiene que ver con las repercusiones de la toma de ARN del día de ayer que fue ampliamente cubierta por distintos medios de comunicación, por lo menos durante cinco horas. Vemos las repercusiones.